ahora sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy estamos jugando en la traga monedas campeón del mundo estamos jugando 1500 pesos y el día de hoy no la vamos a rifar bien machín porque he perdido en tres ocasiones a mí bastante feo entonces usted vamos a darle amigos y ya hablamos aquí amigos que si alcanzamos a ganar más de tres mil pesos nos lo van a reponer si es que la máquina como se llama no nos alcanza a pagar así que vamos a elegir para esta apuesta amigos de esta manera no vamos a elegir todos los premios porque luego eso es malo vamos a elegir así ojalá que nos salga bien hoy que estaban cayendo los premios y si la neta veo que empieza a salir mal me voy a regresar a la misma apuesta fuera por 25 a todos no entonces ya tenemos apostado a la naranja por 30 la campana por 30 la sandía por 30 la estrella por 30 y el barcito por 30 si perdemos esta vez van a ser tres ocasiones y la neta si se va a sentir el golpe amigos ojalá que no pase ojalá que no pase si no si vemos que bajamos hasta los mil y no nos cae nada más vamos a tener que retroceder la neta con nuestras aspiraciones de ganarnos algo chido porque si vemos que se cierra la neta pues es lo más viable a huevo papá ya con esta con esta puede descansar en paz a su mecha agradecido con el de arriba no podía perder el día de hoy ojalá que me pagaran todo vamos a ver a cuánto sube vamos a ver a cuánto sube está bien apostado se está excluyendo pero si se están excluyendo varios premios un barcito el primero de 25 ay huella no es yo creí que ya se lo habían bloqueado porque porque este en la anterior a esta no estuve buscando mucho ese premio amigos pero con apuesta de 3 no sé si recuerdan que con apuesta de 3 es donde más me ha caído este premio lo estuve buscando y no jaló amigos de hecho todavía 500 por 6 te dije me voy a sentar en nomás ganar ese premio lo estuve buscando y no cayó amigos ya con esta nos rayamos amigos su mecha amigos agradecido con el de arriba 100% amigos todavía falta la sandía todavía falta el 7 todavía falta el este el barcito este de 50 no manches que premiazo amigos falta una campana y una naranja también un limón bueno mango falta el 7 falta el 7 también este falta este no manches que es un premio más o menos creo que no me había caído con una apuesta tan grande falta una campana y un 7 falta un 7 a su mecha ay wey que me alcanzaran a pagar todo amigos me caerá 6 mil pesos de ganancia no manches amigos la neta si nos rayamos vamos a ver cuánto es en total 7 590 a su mecha vamos a dar unas cuantas vueltecitas creen que vuelva a caer la neta no creo que me paguen todo pero pues vamos a ver vamos a dar unas cuantas vueltecitas a ver si esta es la apuesta indicada y no sé por qué la puse de esta manera ya se dije el barcito siempre lo ha puesto por 10 este vamos a poner el día de hoy por 20 porque pues ahí está una lana aquí fueron 2 mil 3 mil 3 mil 500 amigos entonces el día de hoy no despedimos bastante contentos amigos estaba diciendo que lo del 7 pero el 7 ni siquiera lo tenemos apostado y eso era lo que faltaba así que vámonos porque aquí espantan muchas gracias a todos por ver nuestros videos la neta este nos fue bien y estoy contando al mango también y el mango ni siquiera lo tenemos apostado no olviden dejar su like dejar un comentario yo por lo mientras voy a ver cuánto nos alcanzan a pagar me dijeron que me ganan una lana aunque en sí perdí la vez pasada perdí mil 200 perdí 800 son dos mil y luego perdí mil más 500 mil 500 y perdí una buena la nota ojalá que me pudieran pagar todo nos despedimos amigos adiós no creo que caiga la manzana a la manzana si la naranja perdón adiós amigos